¡Hola, hola! Nos encontramos nuevamente con nuestros queridos y amados mueblistas de La Paz 482. Nos referimos a los magallánicos Aoniken. Un aplauso nuevamente. Aplausos grabados igual. Así que para Aoniken, Nicole y Luis, recuerden revisar acá las redes sociales de Aoniken para que puedan acceder a todo el conocimiento y la maravilla de lo que hacen ellos en carpintería inmobiliario. Y estamos ya en esta serie, en el segundo episodio con Aoniken, hablando del trabajo con el llamado... ¿Cómo se llama la madera de ustedes? Contrachapado o terciado. El contrachapado o terciado. Así que, pero claro, uno dice, bueno, ¿y por qué ocupamos el terciado? ¿Por qué ocupamos este contrachapado? Si hay tantas opciones en el mercado. Así que, ellos nos trajeron hoy día una serie de muestras y trozos de madera para ver las potencialidades. Cuéntanos qué tienen aquí encima de la mesa hoy, por favor, Lucho o Nicole. Bueno, como podemos apreciar... Vamos a darle un poquito de... Relájate. Mira, para eso, tenemos un poquito de Café Coffee Culture, que nos ocupicia abierta. Muchas gracias, Coffee Culture. Sí, siempre está con nosotros Coffee Culture, auspiciándonos. Así que, nada, mira, vamos a enfocar en la cámara que tenemos trozos de madera. No dice como, ya, pero viste aquí. Acá tenemos trozos diferentes, ¿cierto? Exacto. Primero, hagamos una distinción entre esos tres que son los principales. Acá tenemos el MDF. En verdad, esto es HDF, que es como fibra de alta... Este es más conocido como trupán. Trupán, claro. En el fondo es madera molida pegada con... Sí, es como una serrín pegada. La gracia de este es que viene muy cuadrado. Por eso lo usamos nosotros para hacer los moldes, porque no se deforma, no viene guateado. El terciado, sobre todo el terciado chileno, como que, no sé, uno compra la placa y parece un bote. Ya, qué interesante. Eso no lo sabía. Esto es como hacer un flan. Cuando lo haces en molde, queda como un bloque de un material como si fuese cemento, como si fuese plasticina. Y por eso queda tan regular. Claro. Es como muy estable. No es... No funciona muy bien estructuralmente, pero nosotros lo usamos para hacer las plantillas que después pasamos al contrachapado. Perfecto. Y esto de acá lo vimos en el capítulo pasado, que esto es un trozo de madera normal. Pino. Es espino. Espino listonado, claro. Y este... Y acá la... Entonces, tú me dices que con este ocupan este, que es de... H... ¿Cómo se llama? HDF. HDF. Más conocido como trupán, para hacer un molde. Y después llegar a calcar algo y dejarlo así, con una terminación más prolija en la madera. Esto, por si acaso, es un bicicletero. ¿Cómo es un bicicletero? ¿Cómo funciona? A ver. Porque estos son los laterales del bicicletero. Este iría incrustado en la pared de esta forma y... Acá iría descansando... Ah, uno de los travesaños que lleva en la bicicleta. Exacto. Ya, va colgando la bicicleta en un muro. En un muro, exacto. Ya. Perfecto. Igual este es un buen ejemplo de... Como de la gracia del terciado. Porque, por ejemplo, si yo hago esta misma forma, en el MDF, no tiene la estructura necesaria y se quebraría... Si yo pongo la bicicleta con este tamaño, en MDF se rompe. ¿Y eso tiene que ver con el tema de que están las vetas como traslapadas? Sí. Exacto, lo que explicamos en el capítulo 1. Perfecto. Y lo mismo pasaría, por ejemplo, si lo hacemos en este material. Que como tiene una veta, tiene una dirección, y si yo lo agujero así, es inmediatamente como más inestable en la dirección. Sobre todo si fuera en este, en verdad. Perfecto. ¿Y esto qué es? Esta es una tabla de... Pino alistonado. Ah, el mismo que está acá. Sí. Este es uno de los productos para que los mostremos en la... Perdón, la que está poniendo la cara. Los mostremos en la cámara. Estos son los productos de... En medio de la pandemia, había que inventarse algún producto fácil de llevar. Y me acuerdo que inventamos un pack de productos de acá de La Paz. Una coquedama, un corte de café, una bolsa antigrafiada. Y ustedes aportaron con esta tabla de picar. Esta hermosa pica, que es de pino, no es de terciado. No. Claro, es que el pino, o sea, el terciado también es pino. Sí, correcto. Exacto. Si todo es pino, en realidad, solo que es el aglomerado. Y... Y se llama alistonado. Este es el pino alistonado, radiata, que va, según esa dirección de la fibra, hacen un tablero. Y luego nosotros, como va a ser una tabla de picar, le pusimos una protección que se llama hardtop, pero, que hace que no va a tener una toxicidad al cliente, ni el producto que se le ponga. Perfecto. Igual de repente, para tablas de picar, la gente busca así como la tabla de roble, la tabla de lenga, porque, claro, el pino es más blando. Pero, para cuidar los cuchillos, es mejor que la madera donde vas a trabajarse a blando. Así que ya saben, no miren a menos, no miren a huevo, como se dice, como le dicen. Una tabla de picar hecha de alistonado de pino, porque va a cuidar el filo de sus cuchillos. Lo dice Aoniken Muebles. Oye, que esto me llama la atención que tú decías. Claro, si yo esto yo lo hago, por ejemplo, vamos a ponernos ridículos, si yo esto lo hago en hormigón, esto se quiebra muy rápido. De piedra también se quiebra, porque estas formas son muy delgadas acá. Si lo hago de plástico, funciona. Y en madera, no todas las maderas funcionan. Si lo hago de trupán, y si lo hago de alistonado, como tú acabas de decir, entonces el contrachapado o el terciado tiene una versatilidad mayor. Lo que tú quieras, lo puedes traspasar a todo, a largueros, como laterales de sillas, de mesas, patas. En realidad, nosotros no compramos nada de esas cosas en el mercado, porque las tratamos de hacer todas en el taller, con lo que tenemos, reutilizar todo. En realidad, no desechar. De repente, incluso hacemos como unos topecitos de repisa, o los topecitos de puerta que los venden en el mercado. Y podríamos comprarlos, pero preferimos usar los mismos retazos que nosotros tenemos. Sí, yo he visto que tienen retazos, de hecho, aparece una imagen ahora del sector de retazos de Aonic en inmuebles, donde hay, para imaginar también futuras herramientas, perdón, futuros artefactos, futuros muebles. Aquí tenemos también en el sector del detalle, otro esfuerzo que llama la atención es de las patitas que estoy ahí atrás. Claro. Ahí se ve el proceso. Sí, este no está terminado. No, me imagino que no. Solamente cortado a cada hora. También un poco habla de la misma situación, en la que la madera, el contraplacado, se puede ocupar de formas que no son como naturales para la madera. Claro. Que no son obvias, la madera siempre se ocupa en general un listón sobre otro listón, pero al tener una placa, con las vetas cruzadas, permite que esto se pueda cortar y funcione. Y no pase esto que yo lo tomo y se... tan fácilmente, digamos. Claro, como que funciona en los dos sentidos. Igual podríamos hacer como, no sé, esta pieza de contrachapado y sería estructural y la placa. Claro, nosotros tenemos acá el listón de pino, y después en el tablón de terciado, perdón, en el respaldo de una silla. Claro. Tenemos el listón de pino, una placa, pero uno podría perfectamente hacer todo el dibujito en una única placa. Es como si estuviéramos trabajando a nivel de maqueta con una placa de cartón. Sí. Como un cartón piedra del maquetero de... Entonces, en vez de uno pegar palito con palito, lo que hace es cortar una única placa. Sí. Exacto. Y eso a ustedes también les facilita mucho. ¿La pegan en el trabajo de mueble o les hace más...? ¿Qué ventajas tiene trabajar en el fondo con esa versatilidad, en la práctica, digamos? En la práctica, igual es mucho más rápido trabajar con una pieza que unir varias piezas. Igual es un poco más tedioso en lograr hacer esta pieza completa, pero al final de cuentas queda mucho más estructural cuando es una sola pieza que muchas uniones entre sí. Entonces, no le das espacio a que tenga algún juego que es inestable. Entonces, al hacerlo una pieza queda aún más estable, como si fueran varias. Claro, porque es el trabajo del carpintero antiguo, un poco, de ir pegando piecita con el ramito. Claro, que este palito, que el otro y el clavo de cuatro. ¿Y no le pasa que en el fondo trabajar con un sistema como nuevo, con una tecnología más actual y aprovecharla de manera positiva, hace perder un poco ese oficio antiguo? Sí, pero al final de cuentas... Yo creo que se reversiona un poco, como que uno invierte el tiempo en hacer otro tipo de cosas, por ejemplo, no sé, estos moldes, tampoco es algo que sea como más rápido, sino que yo lo veo como optimización de material. Porque no tengo que andar comprando los palos de pino y además el terciado o lo que quiere usar de placa. Acá tenemos también una pata de una banca que estábamos haciendo, que obviamente está solamente dibujada y calada para luego después copiar el molde final. Y también tenemos, hablando de otra tecnología, que es en realidad no tecnología, sino como otro método, en vez de fijar las piezas, sino que estas se puedan ensamblar entre sí y puedas desarmar, armar según necesidad. Y en eso igual como que respondemos un poco a lo que tú decías de perder un poco lo tradicional de la carpintería. Igual tratamos como de, no sé, lo más tradicional son estos ensambles, que la cola de Milano, los encastres a media madera. Nosotros traducimos esto a este nuevo material, por ejemplo, en esa pieza. Mirá, acá les voy a mostrar una pieza que se van a onyques muebles, van a ver, igual es muy larga, muy larga. Estos son unos laterales para un soporte de dos guitarras, amplificador, partitura, vaso y amplificador. Mirá, ¿y cómo funciona esto? ¿Dónde pongo la guitarra? Me faltan piezas, muy bien. Donde, exacto, donde ves cada ranura, van encastradas distintas piezas, con las cuales, con formas. Claro, igual es un trabajo bien detallado, entonces en el fondo no tienes como que uno, es el miedo de la pérdida del oficio, es como, no, ya no hay trabajo humano o de detalle. Pero en realidad, como tú decís, se transforma en nuevas formas. En nuevas formas, con las nuevas herramientas. Porque igual eso requiere mucho trabajo, requiere mucho pensamiento y es muy hecho a mano, finalmente. Claro. De hecho, los diseños que más nos gustan son como estas reversiones de diseños antiguos. En cuanto a diseño, aplicamos harto eso. Tenemos muebles que son como un arrimo muy clásico con una patenada, pero lo hicimos en este material. Perfecto. Oye, qué entretenido. Eso lo vamos, para que si quieren ver un poco cómo reversionan carpintería antigua, metanse a sus redes sociales, ingresen a sus redes sociales y en Aoniken Muebles, ¿cuál es la página web? Es aonikenmuebles.cl. Perfecto. Sencillo, concreto y directo. Perfecto. Aonikenmuebles.cl para que ingresen y conozcan los diseños y cómo esta chica y este chico trabajan recuperando la carpintería hecha a mano y no comprando muebles, digamos, fabricados, sino que trabajando con el material y con la personalización de cada espacio. Y en el fondo, el espíritu de Aonikenmuebles. Sí. Oye, vamos a seguir conversando con ustedes, pero en el siguiente capítulo, porque ya se nos acabó el tiempo, tanto así que yo me apuro a hablar, digo capítulo, en vez de capítulo. Tengo que aprender a modular. Ustedes sigan en sintonía porque viene más contenido, así que, pero nosotros nos vemos en un próximo capítulo con Aonikenmuebles, así que nos despedimos. Chau, chau, chau. Chau. Saludos. Chau.